¿Se han preguntado si los grandes descubrimientos se hubieran publicado en Twitter? En Internet nada es imposible y el blogger de The Guardian, Dean Burnett, lo sabe. Por eso creó una pregunta muy interesante. ¿Y si Twitter hubiera existido durante la época de los grandes avances y descubrimientos científicos históricos? ¿Qué hubiera pasado? Por supuesto, Dean Burnett se encargo de responder a la pregunta con una serie de fotos donde imagina lo que hubiera pasado si algunos descubrimientos se hubiesen publicado en la red social. ¿Qué hubiera tuiteado Pitágoras, Charles Darwin, Thomas Alva Edison? La verdad es que está bastante interesante y no se queden con la duda. Aquí les dejamos estos tuits de esos grandes seres de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!